El Paris Saint Germain ha sido objeto de críticas en Francia por el uso de avión en sus traslados dentro del país para disputar los partidos de la liga. El gobierno promueve el uso de tren para ayudar a la sobriedad energética y quieren reducir al máximo el uso de vuelos privados. Este pasado lunes en rueda de prensa del PSG previo al arranque de Champions, comparecieron Galtier y Mbappé ante los medios. Un periodista sugirió en su pregunta el uso de ferrocarril en lugar del avión y la reacción de Mbappé y Galtier era indignado en Francia. Pero a pesar de las disculpas que pidió Galtier por las risas de Mbappé y de él mismo, el estratega respondió con ironía a la propuesta hecha por el periodista. Perdón, me temía que íbamos a tener esta pregunta. Para ser sinceros, esta mañana hemos hablado con la empresa que organiza nuestros desplazamientos. Estamos mirando si podemos pasarnos al carro de vela. Una reacción que les ha traído duras críticas en Francia, donde los tachan desde mal ejemplos, payasos e inconscientes. Es entendible que la propuesta de viajar en tren para futbolistas es bastante complicado que se dé, pero la reacción se ha dado mucho de qué hablar en Francia. Pero Mbappé no está dando de qué hablar solo por esto, sino que se ha desvelado una entrevista que dio para el New York Times, donde volvió a hablar del Real Madrid. Aseguró que en el futuro nunca se sabe si va a jugar, que no descarta una posible llegada al Bernabéu. Y lo que más ha sorprendido en sus declaraciones hacia la Casa Blanca fue, nunca ha estado en el Real Madrid, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido. Además, Mbappé dejó claro que no es cuestión de dinero su estadía en Francia, sino futbolística. Pero a pesar de esto se ha desvelado la impresionante cifra que cobre Mbappé ahora mismo con el PSG. 250 millones por las tres temporadas, más o menos 83 millones de euros por año. Sin duda una bestialidad del salario de Mbappé con el PSG, que a pesar de todos sus millones sigue coqueteando con el Real Madrid.